Abraigale Cuando vengas a matar, te estaré seguro Agradecimiento de tu Dios, te daré amor Y al que me guardo, mi confianza caerá Todas las cosas que me encenderan Se levantan de tu Dios, te daré amor Es por fe que la montaña se moverá Es por fe que los enfermos desgarrarán Es por fe que tu milagro decidirás Es por fe que la victoria te desplazas Es por fe que la montaña se moverá Es por fe que los enfermos desgarrarán Es por fe que tu milagro decidirás Es por fe que la victoria tú tendrás Es por fe que la victoria te desplazas Es por fe que la victoria te desplazas Es por fe, mi hermano Es por fe que la victoria te desplazas Es por fe que la victoria te desplazas Es por fe que la victoria te desplazas Y al que me guardo, mi confianza caerá Todas las cosas ya vencer, se levanta el ejército Y es donde yo le traje a huir Es por ver Es por ver que los enfermos se salvarán Es por ver que la montaña se moverá Es por ver que los enfermos se salvarán Es por ver que los enfermos se salvarán Es por ver que la victoria se perderá ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Eres tú, mi hermosura, señor Eres tú, mi hermosura Tu hermosura, Señor Tu hermosura, Señor Tu hermosura, Señor De nuestra alabanza y adoración Le aplausos a aquel que vive y reina y está con nosotros en esta tarde Necesito yo de tu presencia para ser feliz, necesito de ti Fuertes aplausos al Rey Todopoderoso en esta tarde, aleluya Señor, cada día necesito de ti De tu presencia y de tu amor Aleluya Tú eres poderoso, Señor Necesito yo de tu presencia Para ser infeliz necesito de ti Hoy veo fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra limpio en su creador ¡Vamos Jehová! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vamos Jehová! 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 Sin sumar Así mi pobreza Se acuerde de dolor Si le falta tu amor Y dulce amor Gracias por tu amor Este amor incondicional Era noção da glória ao Senhor Era noção da glória ao Senhor Era noção da glória ao Senhor Agradecemos o tempo Amém